En este parque No hay nadie de 10 a 12 Todos mis amigos murieron por la noche El olor del mar los pone medio zombies Tal vez sea toda la coca en ese sobre Despierta 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Porque sabes bien que a mí no me interesa No me interesan tus opiniones sobre esta canción Y no me importa que mi chopa no te dé calor Y tú quieres matarme y dejarme solo Como un personaje en tu videojuego Sin saber como yo te hice volar Mi paloma quiere picotearte Y tú quieres no crees de vida sola Date cuenta que ya lo hiciste desde hace mucho tiempo Y estas buenas me dijeron para hacerte una canción Y convencerte que no soy un espiar Y tú quieres sufrirte sola Sin darte cuenta que ya lo hiciste desde hace mucho tiempo Y no sabes como te quisieron olvidar Poniendo un sticker de Hello Kitty sobre uno de Goku De Goku Y tú ya te suprimiste sola Llamando las cortinas en tu cuarto En el toro rosa Y tú ya te suprimiste sola 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 Gracias.